Tenemos una influencia grande, excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde estás, Rafael? Rafael, ¿en qué lugar estás? Rafael Valentino. Dígame, Inge. ¿En qué salón estás, perdón? En el aula forestal 2. ¿Cómo se escucha la clase? ¿Se escucha bien? ¿Se va a ver la pantalla? Sí. Muy bien. Por favor, ahí, confirmenme. Muy bien. ¿Se pueden mandar fotos de dónde están? Por favor, por el WhatsApp para ver cómo están. A ver, por aquí, Fátima, se va a ingresar. ¿Estamos listos para iniciar, jóvenes? Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Jóvenes, buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Por favor, cualquier consulta que tengan, sin pena, pueden escribir. Pueden preguntar por acá. Pueden preguntar por acá. Pueden preguntar por acá. Yo considero que, que ahorita que, si no lo permitan, vamos a ver. Ana Gabriela. Muy bien. Muy bien. María Fernanda, ¿lo va a escucharnos? Sí, que todo claro. Muy bien. ¿Usted dónde está, María Fernanda? Salón 4 de inglés. ¿Cuántos compañeros están en el Salón 4 de inglés? No se les escucha, ¿eh? En Hereja Fernanda. Nene Ibać ver el teléfono. Exato, que el águero se le dirá hace por acá. Sin service, vor favor, deberás, venir, Samuel. Nunca débil el teléfono en el Salón 4 de mesías. No se lesня, tím duplicateos, vos tes modeatos, los águero, ¿sí? Uno a gusto Inge, ¿tienes el micrófono apagado? Perdón. Si pudieran confirmarme, por favor. ¿Escuchan ahí? Muy bajo, Inge. ¿Te le escuchan mejor sin los audífonos, Inge? Pero ahorita tiene apagado el micrófono. ¿Ahora? ¿Sí me escuchan? Ahora sí, Inge. Calidad. Muy bien. Vamos a iniciar entonces, jóvenes. Por favor. Muy bien. Vamos a empezar a platicar un poco sobre la importancia del riego en la agricultura. ¿Les parece? Sí, Inge. Ok. Excelente. Bueno, pues. ¿Qué opinieron? Fíjense que aquí en Zincas todavía no estamos conectados. ¿Y qué estará pasando? No sé si nos podían esperar un poquito ahorita para visitar. Va. Se me confirma. Vamos a esperar un minuto. Ahí está, Darvin. Darvin. Oliva, ¿eh? Fabiana. Así que. Fabiana. Andamos. Buenas tardes, ingeniero. Excelente. Por ahí los estoy viendo. Mañana con el grupo ocho de práctica nos reunimos ahí por donde están los implementos de mecanización agrícola a la par del parqueo de profesores, por favor. Bueno, ayer estuve con el grupo siete, nos toca con el grupo ocho, entonces por ahí los espero. A las seis y media. Oye, un poquito antes, seis y veinticinco, seis y veinte. Quieren llegar a platicar un minuto, ¿verdad? Excelente. ¿Será que los compañeros que están en Sesenca se lograron conectar? Ya, ya duramos. Ya aquí estamos. Listo. Ya. Ya. Excelente, gracias. Muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Pues como les decía hace unos minutos, vamos a iniciar con el curso de sistemas de riego. Y es importante que en la unidad número uno, pues, platiquemos un poco sobre la importancia del riego en la agricultura. De hecho, cuando uno trabaja los diferentes proyectos en la agricultura, uno se va a dar cuenta que el costo más alto en todo proyecto tiene que ver con el riego. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a las personas que se dedican a la producción de caña de azúcar, el riego es un rubro de los más fuertes en el manejo de la plantación. De hecho, pues, se han tomado ahorita muchas medidas en las diferentes empresas, en las diferentes comunidades, con respecto al uso del agua. Nosotros tenemos, ahí sí que la ventaja de que disponemos del agua todo el tiempo ahí en la escuela. Ahí no se tiene aquella restricción que le digan a uno, mire, el agua la van a tener de 8 a 10 de la mañana, únicamente dos horas. No se da eso. De hecho, tenemos disponibilidad del agua en todo momento. Incluso cuando de repente se corta el servicio, pues, nos vemos como que sí, muy mal, porque teníamos ya alguna necesidad programada y no se puede hacer porque dependemos de ese líquido vital. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen ideas de cuánto se paga mensual por el servicio de agua potable en su casa? Sí, ingeniero. ¿Cuánto pagan ustedes? Veinticinco anuales. Anuales, veinticinco quetzales anuales o mensuales. Anuales. Anuales, miren qué interesante eso. Claro. Yo pago como siete pesos. Siete quetzales al mes. Interesante. Y hay quienes no pagan nada, me imagino. Bueno, hay personas que viven en lugares que no pagan nada. Será el caso. Pero todo esto va cambiando. ¿Por qué? Porque la necesidad de regar más área cada día es mayor. Porque hay necesidad de alimentos. Porque tenemos que empezar a usar el agua más eficientemente. Y nosotros dependemos del agua para desarrollar nuestros proyectos en la agricultura. Definitivamente necesitamos del agua. Lo que hay que mejorar es el uso. Antes se hablaba bastante de ríos por gravedad. ¿Por qué me gustaría hacer algo? Es decir, el 60% de los ríos a nivel nacional era por gravedad. Ahora ya ha ido cambiando. ¿Verdad? Ya hay muchos sistemas de ríos por goteo. Por microaspersión. Porque el agua, pues, no solo es tan más difícil de conseguir. Sino que también en algún momento, pues, por la necesidad de poderla tener en una plantación, resulta ser cara. Entonces, en el curso que vamos a ver en este semestre, pues, vamos a ir platicando sobre las importancias. Sobre las variedades técnicas hay que considerar para hacer un buen uso. Y eso es la misma. ¿Verdad? Entonces, es importante que hablemos un poco sobre la clasificación de humedad en el suelo. De hecho, el suelo es como una esponja. A mí me gusta mucho platicarlo de esa forma, ¿verdad? Para que ustedes lo comprendan mejor. El suelo es como una esponja. ¿Verdad? Una esponja que tiene cavidades. ¿Verdad? Claro. Los suelos pueden ser de diferentes texturas, ¿verdad? Hay suelos que son marinosos, suelos francos, son saciosos. Y cada suelo tiene su particularidad en específico. Ustedes saben que no tienen mucha capacidad de retener humedad. Es como cuando uno aplica un vaso de agua, por ejemplo, en la arena. Uno se da cuenta que se infiltra rápido y se percola, pues, no quedará mucha humedad retenida en esas partículas. Un suelo franco presenta características distintas. La infiltración va a ser un poco más lenta, pero el suelo va a tener una mayor capacidad de retener agua. Y un suelo arcilloso, pues, la infiltración va a ser muy lenta. Pero su capacidad de retener la humedad va a ser alta. O sea, alguien va a decir, bueno, a mí me prefiere un suelo arcilloso. El problema con los suelos arcillosos es que retienen mucho la cantidad de agua y en un momento puede ser perjudicial para el desarrollo fisiológico de las plantas. Entonces, hay que tomar eso en cuenta porque si yo tengo un suelo con demasiada humedad, el desarrollo de la planta, pues, se va a ver alterado. Y es un suelo franco, pues, ya es una humedad que al momento se retiene de una forma correcta dentro de los rangos establecidos y el cultivo la puede aprovechar durante un tiempo adecuado. Entonces, lo que buscamos nosotros, pues, con el riego es aplicar esa lluvia artificial a las diferentes plantaciones para que tengan las condiciones ideales y se puedan desarrollar sin ningún inconveniente. Entonces, ¿qué podríamos decir que es el riego? ¿Cómo lo podríamos definir? El riego es un procedimiento que consiste en el aporte artificial de agua a un determinado terreno. Claro, nuestra intención en este caso es facilitar el crecimiento de las plantas. De hecho, el riego, si uno se pone a estudiar la historia del riego, pues, se implementó desde hace muchos años en aquellas civilizaciones antiguas. Entonces, si se ponen a leer un poco sobre la historia, a ver que en Egipto, pues, las diferentes culturas que vivieron ahí hicieron uso del río Nilo para regar sus áreas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitaban producir alimentos para las poblaciones que estaban ahí y para quienes los gobernaban, los famosos farajones, ¿verdad? Entonces, desde ahí se empezó a trabajar en río. De hecho, cuando uno también habla del desarrollo de las diferentes culturas, se van a dar cuenta que la mayoría de ellas buscaba establecerse a la vía de los ríos, a la vía de los lagos, incluso cerca de los mares, porque eran una fuente, ¿verdad?, de alimento. De hecho, los ríos podían servir para la pesca, podían servir para cumplir con algunas necesidades básicas, podían servir para el río. Eso era muy importante. Claro, hay que también tener el cuidado de aplicar la cantidad correcta, que eso va a depender del tipo de suelo. Y en algunos lugares, cuando hay una excedente humedad, hay una desaturación de humedad en el suelo, entonces ya hay que aplicar otro tipo de prácticas contrarias al riego, como lo que es el drenaje. Cuando uno habla de drenaje, el drenaje lo que busca es implementar medidas que nos ayuden a evacuar excesos de agua libres, ya sea que estas estén de forma superficial o subterránea. En Guatemala se trabaja mucho el drenaje superficial a través de lo que son bateas, aceques recibidoras, canales de drenaje. Y en otros casos que el problema está a nivel subsuperficial, son problemas de nivel práctico, pues se trabaja mucho con drenaje estopo o drenaje entubado. Las experiencias aquí en Guatemala son muy pocas en esa temática, pero en México trabajan bastante. De hecho, hay una empresa que se llama Messi Chain, que trabaja bastante esa temática, y que de hecho ha apoyado a algunas empresas aquí en Guatemala para establecer algunas áreas piloto, para evacuar esos excedentes de humedad que están a nivel subsuperficial. Claro, dentro del desarrollo del curso, vamos a hablar temas relacionados con lo que es riegos, pero vamos a considerar algunas clases al final del semestre para platicarles un poquito de drenaje, porque también es un tema importante que a ustedes les va a servir. ¿Cómo vamos hasta acá, jóvenes? ¿Todo claro? Sí, excelente. Sí, por favor, si alguien me escribe por el chat, que alguien que tenga opción al audio lee lo que la consulta y me la hace saber, por favor, es que cuando presento así no lo veo en el chat. Entonces, vean ustedes cómo inició todo esto, porque si alguien busca en Google Earth, por ejemplo, donde están las pirámides de Egipto, se va a dar cuenta que cerca está el río Nilo. Entonces, se buscaba suministrar de este vital recurso a la población que vivía ahí. Eso es muy importante. Para el desarrollo de la agricultura, que era proveer alimentos. Existen una serie de ruinas, de obras que existieron en la antigüedad que muestran cómo se hacía uso de la misma. Claro, en Guatemala, cuando ya uno habla de riego, puede encontrar tres tipos de riego. Hay un riego que es privado. El riego privado lo llevan a cabo grandes industrias. Lo lleva a cabo la industria de caña y azúcar. Lleva a cabo la industria del banano y lo lleva a cabo la industria. Hay exponentes fuertes a nivel nacional que tengan todo ese riego privado. Se tienen, como decía, la caña y azúcar, el banano y la palma africana. Existen algunas grandes fincas que se dedican, por ejemplo, a producir otro tipo de productos, por decirle macadamia, abacate, cítricos, que también utilizan volúmenes considerables. Y ellos, dentro de los sistemas que llevan a cabo, pues es el sistema por aspersión, el sistema mecanizado, por gravedad. También está el riego estatal. Existen proyectos de apoyo a través del Ministerio de Agricultura para algunos agricultores. Entonces, se promueven sistemas de riego para proyectos a nivel comunal. Entonces, también existe ese tipo de riego a nivel nacional. Y luego, pues está aquel mini riego, riego a pequeña escala. Son aquellos productores que tienen, por decirles algo, que va un año de entre una hectárea a 15 hectáreas o 20, se les podía considerar como mini riegos. Entonces, ya las personas, ya sea que de forma individual o pequeños grupos, pues se meten a financiar sistemas de riego que en algunos momentos les sirve para producir hortalizas. ¿Verdad? De hecho, los grandes productores de tomate, de pimiento, arveja y algunas hortalizas, pues tienen sistemas de riego a pequeña escala. Que como les digo, ya sea que lo han instalado con pequeños grupos o existe la persona con la capacidad para pagar un sistema de estos, ¿verdad? Y que por lo general ya se habla de un sistema de riego localizado o por aspersión. Es lo que se trabaja a nivel nacional. Claro, hay que tomar en cuenta que todo el agua que existe en el mundo, tan solo el 3% es agua dulce. Y de ese 3%, el 70% se consume en la agricultura. Ustedes le preguntan a alguien que produzca maíz, soya o azúcar. Este es uno de los sistemas más implementados, el sistema mecanizado, que pueden haber desplazamiento frontal o de pivote central. son dos sistemas muy interesantes. Que si uno, pues, lo ve en otros países, son muy utilizados. Uno es Brasil, México, y Estados Unidos, por no salir de América, ¿verdad? Y claro, en el caso de la India, de África, también se utilizan bastante. porque son sistemas que en algún momento, pues, ofrecen una buena alternativa. El tema acá, en algunos casos, es el tema, el tema energético, ¿verdad? Por el consumo de combustible fósil, o ya sea por energía eléctrica. Algo muy importante que se debe considerar es que cada día hay más productores. Y entonces se empieza a tomar conciencia sobre el buen uso del agua, ¿verdad? De hecho, hay quienes, te los digo ahí, de una forma muy franca, saben diseñar sistemas de riego como para aplicar una lámina específica. ¿A qué me refiero? Hay muchos diseñadores que les dicen, sí, yo sé qué bomba la que necesita, cuántas tuberías, qué tipo de emisor, cuánto tiempo va a operar cada circuito. Toda la parte hidráulica se la maneja muy bien. Tiene que ver con los componentes y la extracción del sistema de riego. Pero lamentablemente, la lámina que aplica o es muy baja, o es muy alta de lo que requiere el cultivo. Hay quienes dicen, sí, es que el ingeniero me sugirió que yo tenía que regar dos horas esta plantación. Y si ustedes se dan cuenta, tal vez la plantación lleva, ok, media hora de estar regando y el agua empieza a escurrir por todos los plantes hacia las partes más bajas. o se hacen unos grandes charcos y entonces ahí hay un problema porque entonces no consideró él el diseño agronómico. Eso lo vio el diseño hidráulico. Entonces, es importante que ustedes conozcan los conceptos del diseño agronómico y del diseño hidráulico. Esta primera práctica consiste en determinar, por ejemplo, las variables de densidad aparente, profundidad efectiva, porcentaje de humedad de capacidad de campo y porcentaje de humedad del punto de manchetez permanente. Van ustedes a darse cuenta cómo estas variables son tan importantes que las determinemos para poder calcular la lámina de humedad aprovechable. Eso es muy interesante. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Aún no me he desconectado. Sigo conectado por ahí. Bueno, pues entonces en Guatemala desde 1957 se viene trabajando el riego. De hecho, en ese año se establecieron 31 unidades de riego por parte del Ministerio de Agricultura. Y una de esas zonas que se trabajó bastante fue el Corredor Seco. Ahí se trabajó bastante. ¿Verdad? Hay áreas en los departamentos beneficiadas por esto en Zacapa, Teapa y el Progreso. También se establecieron algunos proyectos que tienen áreas en Baja Verapaz, ¿verdad? incluso incluso en el centro y sur-occidente del país también se trabajaron algunas áreas. Claro, se establecieron los proyectos pero el problema fue después quiénes daban mantenimiento. Ese es un gran problema en muchos casos. Que se trabaja bien el proyecto y se lleva a cabo bien la instalación pero después se olvidan del mantenimiento de los proyectos y por eso es que los proyectos al final llegan a colapsar. Yo tuve la oportunidad de conocer un equipo de bombeo en el municipio del Jícaro Departamento del Progreso. Dice que todo ese equipo de bombeo lo donó la cooperación china pero el problema es que ya después de unos años los usuarios no tenían dinero ni para hacerle mantenimiento al equipo ni para comprar combustible para que operara. Vean ustedes que difícil es eso entonces porque si uno viene e instala un proyecto pues es importante que consideren que tiene que haber un mantenimiento de toda la infraestructura de todo el equipo. Yo no descarto que el día de mañana pues ustedes van a estar en algunos puestos de dirección y tienen que tomar en cuenta eso. No solo establecer el proyecto sino que también considerar todo lo que implica la operación y mantenimiento el proyecto durante qué no sé si lo van a hacer durante 10 años 15 años o 20 eso es importante que lo tomen en cuenta ¿sabes? y por qué es importante tomar en cuenta todo esto porque el riego tiene impacto para la economía rural y el ámbito nacional nosotros todos los días tenemos necesidades de alimento y nuestros agricultores son los que nos apoyan en eso pero qué difícil pero qué difícil es para una persona que por ejemplo produce granos como el maíz o el frijol no tener riego porque antes el agricultor sembraba durante la época de invierno porque él sabía muy bien que la humedad iba a estar constante y el cultivo se iba a desarrollar sin ningún problema claro él tenía un inconveniente que se presentaba una canícula que en términos teóricos tenía que tardar entre 15 a 20 días pero a veces ahora pasan dos meses y no llueve en invierno si uno habla de los meses de invierno es hablar de que empiezan las lluvias en el mes de mayo y termina en el mes de noviembre por darles un ejemplo pero ahora tenemos tantas variedades climáticas que eso se complica y por eso es que hay muchas personas muchos agricultores que pierden sus cosechas porque se tiene mucha variabilidad climática entonces una forma de garantizar una producción es establecer sistemas de riego a pequeña escala a nivel parcelario ustedes saben que todo lo que llega a los mercados en algún momento pues se produce pues regándolo bien ¿verdad? claro ¿de qué forma en algunas veces algunas veces se haga puede ser que se haga de una forma ineficiente ¿verdad? pero se está cumpliendo con el objetivo pero por las funciones que se están viviendo actualmente puede ser que en algún momento pues se tenga que mejorar el funcionamiento de los sistemas bueno pues yo les voy a estar compartiendo a ustedes un documento de apoyo para que ustedes vean el desarrollo histórico del río en Guatemala ¿verdad? entonces yo les voy a compartir ese documento ustedes lo tienen que leer y yo voy a hacer una comprobación de lectura a la próxima clase ¿dónde vamos a subir esa comprobación? pues en el aula virtual de Clarum para cada sección hay un espacio de aula virtual entonces por favor tienen que estar muy atentos porque yo voy a estar subiendo esa comprobación el día viernes a las 13 horas ¿da? entonces no se puede en algún momento hacer una evaluación de selección múltiple porque casi que están ahí todos juntos entonces no se trata de eso entonces va a ser una comprobación en donde yo voy a evaluar realmente si ustedes leyeron y analizaron correctamente el documento y voy a pedirles una opinión personal de algunas preguntas que les voy a hacer entonces tienen que prestarle mucha atención a eso tienen que leerlo o sea no es posible que dos personas tengan la la misma respuesta eso es imposible ¿verdad? ¿alguna duda hasta acá? no hay ingeniero todo claro bien esta presentación la subo al aula avispal ¿verdad? ingeniero disculpe que va a pasar en el dispositivo ¿verdad? si las voy a subir a la al aula al aula listral que tenemos ¿si? no se van a preocupar yo ahí las voy a estar subiendo ¿verdad? se recuerdan de la última actividad que hicimos yo la subí en la plataforma de Claro entonces igual presentación la subo al igual que el documento porque el viernes tenemos comprobación entonces puedo estar pendiente desde eso yo voy a subir esto al finalizar la clase ¿ya ven mi diapositiva Juanes? ¿me podrían confirmar por favor? si ingeniero muy bien entonces vamos a platicar un poco sobre las características físicas sobre las características y propiedades físicas del suelo ponganle mucha atención a esto parece que en algún momento algunas características ya las vieron en otros cursos y ya está en esta ocasión las vamos a volver a repasar pero creo que analicen este esquema que está acá ustedes ven que aquí tenemos unas plantas las plantas fisiológicamente pues lo que hacen es transpirar ¿verdad? pierden humedad a través de sus hojas y esa humedad se va hacia el ambiente claro existe área totalmente descubierta el suelo aquí también puede haber un paso de esta humedad del suelo hacia la atmósfera a eso se le conoce como evaporación o sea lo que se pierde del suelo hacia la atmósfera es evaporación lo que se pierde de la planta hacia la atmósfera a través de sus hojas es transpiración por eso muchos cuando combinan estas dos palabras hablan de la famosa evapotranspiración esa evapotranspiración es originada por la temperatura la radiación solar el viento y la humedad relativa ¿verdad? entonces todas esas pérdidas que en algún momento se dan en la planta en el suelo pues se van hacia hacia la atmósfera ¿verdad? algo muy importante pues que no solo puedo tener ese paso de humedad de las plantas del suelo hacia la atmósfera sino que también tengo que en un momento hacer aportes o regresar a esa humedad ¿cómo pueden ser estos aportes? bueno principalmente por lluvia o riego ¿verdad? claro es importante que haya un buen manejo de esa humedad porque debe haber un balance entre lo que se utiliza por parte de la planta y lo que en algún momento pues pasa a la atmósfera y se vuelve a regresar por medio de un aporte entonces cuando uno hace un aporte hacia el cultivo como les decía puede ser a través de la lluvia de forma natural o el fiel la lluvia definitivamente yo no la puedo controlar puedo tener idea de la cantidad que cae de la intensidad que cae ¿no? yo no la puedo controlar no puedo controlar ese volumen de humedad que está llegando a la superficie pero el riego sí el riego sí lo puedo manejar ¿no? entonces cuando toda esta humedad viene y llega a la superficie pues esa humedad puede que en algún momento se infiltre en el suelo lo interesante es que esa humedad pues que se infiltre en el suelo y quede aquí en esta zona radicular porque aquí es donde se da la absorción por parte de la planta pero hay humedad que por acción de la gravedad se sigue moviendo hacia estratos más profundos y hasta que llega a un punto que percola tanto que llega a una capa freática sean los casos que dependiendo del tipo del suelo la humedad puede transportarse de la capa freática a la zona radicular eso puede ocurrir ¿no? por ejemplo hay campos que uno llega y los ve muy verdes y uno se produce a nivel superficial todo se ve seco y aquí no riegan y esto está verde pero puede ser que el manto freático esté a unos 75 centímetros y por acción de la capibilidad pues esta humedad suba y el sistema radicular aproveche el recurso ¿verdad? claro que bueno sería que toda la el agua que cayera se infiltrara y se quedara aquí ¿no? se percola o se pierde por escorrentía pero es mucho ojo porque es importante que nosotros determinemos la velocidad de infiltración de un suelo si yo tengo un suelo en donde se pueden infiltrar 10 milímetros por hora y beben 15 milímetros en una hora ¿cuánto se estaría perdiendo? bueno pues 5 milímetros el problema muchas veces es que esos 15 milímetros no caen en una hora puede ser que caigan en 15 minutos entonces se tienen un alto riesgo de perder humedad por escorrentía entonces parte de todo este ciclo ¿verdad? entonces recordemos otra vez la definición de riego que consiste en la aplicación artificial de agua para que se desarrollen los vegetales de una forma eficiente ¿verdad? entonces ¿qué criterios se deben de considerar para establecer un sistema de riego? primero las características del cultivo ¿verdad? no es lo mismo regar un cultivo de ciclo corto que un cultivo de ciclo permanente ¿alguien me podía dar un ejemplo de un cultivo de ciclo corto? ¿qué sería un cultivo de ciclo corto? el maíz lechuga lechuga el tomate el pimiento ¿y un ciclo permanente? el café el cardamomo frutales ¿verdad? es importante ver ese tema de riego en frutales ¿por qué? porque si hablamos del mango por darles un ejemplo el mango empieza su floración en el mes de diciembre enero hablemos del mango tome de hecho hay quienes restringen el riego en plantaciones de mango como a finales de noviembre principios de diciembre lo restringen para estresar a la planta fíjense hay un estres hídrico que se hace en las plantaciones para que la planta pueda emitir sus influorescencias ya se hace en noviembre luego cuando ya se tiene la floración se empieza a intensificar el riego ¿con qué propósito? con propósito que empiecen a formar los frutos a formar y a llenar los frutos ¿por qué? porque en el mes de abril es necesario cosechar se sale de la cosecha se hacen podas de renovación de mantenimiento y entonces tenemos que volver a regar porque la planta está herida y necesita en algún momento recuperarse entonces dependiendo del estado en que se encuentre la planta así va a ser el requerimiento que va a tener hay quienes dicen sí es que la lámina máxima que va a tener de demanda o cultivo son 5 milímetros pero no significa que 5 minutos la vamos a aplicar durante todo el ciclo hay plantaciones que al inicio porque la planta está pequeña ¿verdad? que no se le aplica en los 5 milímetros sino que se le aplica 2 milímetros luego aumentando 3 4 y 5 ¿verdad? y eso se le va aumentando de acuerdo al requerimiento de la planta por ejemplo si se habla del cultivo de tomate por lógica sabemos que la mayor demanda va a ser durante su su fase de formación de fruto el llenado del fruto ahí donde el río se vuelve importante de hecho hay plantas que en algún momento si se ven restringidas con la disponibilidad de humedad tienden a abortar sus frutos eso se ve bastante en cítricos cuando empiezan a ver que no tienen mucha disponibilidad se empieza a dar una pérdida y un desprendimiento del fruto de algunas plantas muy bien ahora otro otro aspecto importante que se debe considerar es la pendiente y relieve del terreno ¿verdad? porque si yo no le doy por ejemplo una buena dirección a los surcos no creo o sea hago los surcos en favor de la pendiente casi que estoy formando un resbaladero entonces cuando yo ríe va a ser poca el agua que se infiltra porque la demás se va a perder por la escorrentía y dejemos que solo se pierda el agua también se pierde el suelo entonces hay que considerar mucho esa pendiente de los surcos ese relieve del terreno porque puede ser que un terreno no tiene mucha mucha pendiente no tiene una pendiente cero puede en algún momento generarnos charcos o problemas de inundación entonces también tenemos que revisar eso ¿verdad? ¿por qué? porque al final lo que se busca es que la cantidad de agua que llegue a esa superficie se pueda infiltrar en su mayoría es lo que realmente se busca ¿cómo vamos a poder determinar eso? pues a través de pruebas de infiltración nosotros en el laboratorio vamos a desarrollar una metodología que se conoce como el método del doble cilindro para determinar la infiltración básica porque seguramente van a decir miren cuando un suelo está muy seco y llueve definitivamente lo que caiga pues se va a infiltrar exacto pues llega un momento que esa infiltración claro al inicio va a ser alta pero después de cierto tiempo se va a homogenizar puede ser que en los primeros minutos se infiltren 5 centímetros por hora pues después de 4 o 5 horas ya que una infiltración estándar de 1 centímetro por hora ¿verdad? eso se puede dar entonces vamos a determinar con esa metodología del doble cilindro las velocidades de infiltración para diferentes tipos de áreas de hecho vamos a hacer algunas pruebas en el área de hortalizas en el área de producción animal en los animales desconsulados para ver cómo se comporta la infiltración en esas diferentes áreas y pudiera hacer comparaciones algo muy importante que uno en algún momento puede consultar valores de referencia en libros pero lo mejor es que nosotros si vamos a trabajar un sistema de riego pues lleguemos a cabo esas pruebas en el lugar donde se va a establecer ese sistema otro aspecto importante es conocer la textura del suelo ¿ah? nosotros conocemos la textura del suelo pues ya podemos tener idea de la capacidad que es capaz de retener ¿verdad? y claro por ejemplo un suelo arenoso nos va a tocar en algún momento llegar lo más seguido ¿por qué? porque la capacidad de retener va a ser muy baja también un suelo franco ya nos va a presentar condiciones más interesantes de hecho de mejor manejo por eso es importante jóvenes lo menciono acá en este curso cuando uno selecciona un área para producir alguna fruta alguna hortaliza o algún tipo de bosque en específico es importante que se seleccione un área con buenos suelos yo he tenido la experiencia que muchos colegas seleccionan fincas porque dicen ah es que está cerca de de un área poblada tenemos luz la renta es baja ¿verdad? la topografía es intermedia pero el suelo es malo los suelos son suelos muy arenosos son suelos muy arcillosos no hay una buena fuente de agua entonces hay que tener en cuenta que uno de los checklists importantes aparte de que tenemos una buena fuente de agua es que la finca tenga buenas texturas que tenga suelos francos porque eso les va a ayudar a ustedes a cumplir con los con los objetivos de producción y sin tener que trabajar invertir tanto yo cuando tuve la acción de conocer una plantación de mango que la pendiente era muy alta y la y la cantidad de agua era muy restringida no solo era restringida sino que el agua era pesada había muchos caballos de calcio de magnesio y vean que tuvieron que invertir mucho en perforar pozos y tuvieron que invertir mucho en corregir problemas de salinidad en esos suelos porque como las las aguas eran muy pesadas alteraron el pH y tuvieron que invertir por ejemplo en algunos tratamientos con ácido sulfúrico y eso pues a la hora incrementó los costos de producción y eso pues en un momento puede ser así que nada rentable una explotación la calidad del agua eso es muy importante también ¿cómo estamos con la calidad del agua? ¿será que solo en la parte química o también en la parte biológica? cuando uno consulta los documentos hace algunas décadas que tienen que ver con la calidad del agua le decían a uno mire por favor determine únicamente la concentración de las salas solubles o sea las vamos a RAS ¿verdad? con la conductividad eléctrica las dos tomadas únicamente esas dos variables la conductividad eléctrica y la relación de absorción de sodio la vamos a RAS entonces uno ya decía ah bueno es un agua C1-S1 C2-S2 C3-S3 lo ideal estaba en que uno tuviera un agua pues es algo C1-S1 muchas veces pues se tenía y todos felices no había ningún problema ahora en la actualidad en parámetros químicos un agua puede estar bien ¿verdad? pero los parámetros microbiológicos no entonces si yo utilizo un agua contaminada me va a generar problemas de ciertos productos cuando vienen con el consumidor y eso realmente puede ser una situación muy delicada ¿verdad? entonces hay que prestarle mucha atención no solo al volumen o a la oferta de agua que pueda en un lugar sino que a la calidad que tenga para que esté entre los parámetros recomendables tanto en la parte química como en la parte microbiológica otro aspecto que se recomienda también tomar en cuenta es la acción del viento yo no puedo tener un sistema por aspersión operando cuando las velocidades del viento son muy altas ¿por qué? puede ser que esté aplicando la lámina correcta pero su distribución sea incorrecta entonces el viento puede provocar que unas áreas se aturen con más humedad de la que se calculó y otras se queden sin nada entonces es importante también considerar esa parte y por último pues considerar también el costo del agua en el caso por darles un ejemplo de esta zona hotelera que está aquí en la zona 10 frente al tema de agricultura es un ejemplo al principio hace algunos 30 40 años pues todos los hoteles que están ahí pues perforaron su pozo y lo perforaron a 200 pies el problema es que cada vez se construyeron más hoteles más comerciales entonces todos empezaron a hacer sus pozos imagínense ustedes que tuvieran un vaso y como que si ustedes tuvieran 3, 4, 5 pajías ahí y 5 personas succionando y de repente se suman otras 5 pajías y todos se empiezan a succionar el nivel freático de esa zona se bajó entonces ya no podían succionar agua a 300 pies empezaron a profundizar más los pozos y ahora tenían hasta 500 600 pies porque ya eran más sus fallos era más volumen el que se en un momento se tenía que succionar y vean como se agregó toda la situación porque mucha de esa área está cubierta por obra gris entonces cuando hay precipitaciones no hay una buena recarga del manto freático y ese manto freático como no se va recargado cada vez se va reduciendo y ya tener agua para por ejemplo para esos grandes hoteles se vuelve cada vez más difícil porque hay que profundizar más para poder obtener el volumen que se necesita entonces mucho ojo con eso del costo del agua porque cada vez la situación se pone más complicada no sé si tienen alguna duda jóvenes hasta acá todo claro todo claro Inge muy bien todo claro primero Dios nos vemos el día viernes no olviden consultar su material por favor no olviden consultar con el